Esta es una Pero bueno, la canción que voy a haceros hoy es una canción que me hizo mi buen amigo, Carlitos Segarra, ole, es un tema llamado, bueno, vamos a dejarlo así, qué triste. Cada vez que te miro a los ojos, vuelvo a enamorarme de ti, tu rostro es tan hermoso, paso las horas pensando en ti, yo me confono con tu color, no solo verte me siento feliz. ¡Yeah! ¡Woo!